Ambientón, aquí preparando unas cositas, ponchitos, ajá, por supuesto, el mero poquipeño, eh, preparando algo para finalizar el año, pues, las ganancias. Bueno mi gente, llegó el momento de agradecerle a ustedes, gracias por el apoyo que nos hace, que nos han brindado por esta página. Somos una página mostrando la vida de los inmigrantes en Estados Unidos como nosotros mismos. No es por nada, pero aquí estamos felices con unos amigos, unos cuatazos que estamos aquí ya preparando y después ya echarle de una vez para que, a empezar el año mañana, primero, mañana, 2021. Y desde ya un abrazo y feliz año nuevo mi gente, de todo el mundo, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, España, Canadá y en todo Centroamérica. Y en todos los estados que contiene Estados Unidos. Por cierto, Panamá y Brasil, señores, bendiciones. Y no olvides de suscribirse en nuestro canal de YouTube, el mero poquipeño 502 en YouTube, porque vendremos con más contenidos, más videos, el año que viene señores. Mañana presentaremos. Así que, a ti que estás viendo este video, que me estás escuchando, feliz año nuevo mi pana, mi pana, mi hermano, mi hermana, en los diferentes partes del mundo. Nosotros no somos racistas, nosotros no tenemos racistas en esta página. Todos nos amamos, porque todos somos unos señores. Bendiciones. Bendiciones.